Hola que tal, los saludo y en distintas oportunidades algunos de ustedes me han pedido que muestre cómo es mi despacho, cómo es el sitio desde el cual trabajo, el sitio desde el cual coordino todas las actividades que tienen que ver con Experium Markets y con nuestro nuevo canal invertir aprendiendo y además todas mis actividades de inversión que es mi actividad principal realmente pues bien, se llegó el día, este es mi despacho, lógicamente como ustedes ya lo sabrán el sitio desde el cual trabajo está ubicado en mi casa, aquí lo que tengo, bueno voy a ir mostrando cada uno de los aspectos principales de mi oficina cuando entramos, esto es lo que vemos, yo lo primero que observo cuando yo me levanto y entro a mi oficina son las tareas diarias que sí o sí tengo que realizar sin fallar la primera de ellas, una meditación de 30 minutos, cuando tú te das la oportunidad de meditar estás convirtiendo a tu mente en suelo fértil, en un suelo fértil en el cual pueden crecer las ideas y además la meditación lo que hace es ofrecerte claridad mental, tú sabes exactamente qué es lo importante qué es aquello en lo cual te tendrías que enfocar, para mí la meditación es vital, esto lo puedes hacer por la mañana o al finalizar en la noche antes de acostarte la segunda parte es un ejercicio de 30 minutos mente sana en cuerpo sano, esto es vital porque sobre todo por ejemplo en mi caso yo tengo una actividad bastante sedentaria y es que si no hiciera ejercicio 30 minutos pues yo ya sería ya parecería un marrano ahora lo que sigue dentro de las tareas diarias obligatorias es leer un libro es estar leyendo un libro y dedicarle diariamente mínimo 30 minutos y aquí yo me hago la siguiente aquí la siguiente trampa si no tengo 30 minutos que eso puede pasar si no tengo tiempo pues por lo menos me leo una página una página una página te tardas un minuto en leértela lo ya voy terminando y es revisar mi roca nuestra roca es aquello lo principal, nuestra meta principal todos los días no puede pasar un solo día sin realizar una actividad que nos permita avanzar hacia nuestra roca porque nuestra roca es lo que nos permitirá ir hasta el siguiente nivel y subir nuestros estándares y ahora mismo una de mis metas principales es escribir un libro y en este caso en este menú de tareas diarias como mínimo tengo que escribir una hoja diaria una hoja una hoja si lo cumplo estaré escribiendo 365 hojas por año lo que pasa esto tiene trampa porque lo que pasa es que tú comienzas a escribir y tú no escribes una hoja tú escribes 10, 20, 30 hojas esta es la manera más práctica en la cual podemos romper por ejemplo con el hábito de aplazar las cosas de procrastinar tú comienzas con un poquito y tú terminas haciéndolo todo porque tú ya no paras hasta que termines aquí sigo mostrándoles mi despacho aquí por supuesto el trípode de la cámara un soporte para mi portátil cuando quiero trabajar por ejemplo en la sala o quiero trabajar en la cama o lo que sea y aquí hay una cosa y es que cuando tú tienes un canal de YouTube tú comienzas a comprar muchas cosas que tienen que ver con audio con video muchas cosas muchas de ellas incluso dejas de utilizarlas pero empiezas a acumular aparatos electrónicos incluso tengo hasta una cámara para grabar debajo del mar que nunca la utilizo debajo del agua perdón que nunca la utilizo el resto es biblioteca biblioteca libros 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 la mitad de ellos son de mi esposa ella es médico ella tiene muchos libros aquí tengo algo muy especial para mí esto me lo regaló un cliente es un regalo muy bonito está hecho de madera tiene el logo de Experium y por supuesto el nombre realmente creo que es hasta ahora uno de los mejores regalos que me han hecho si quien lo hizo ve este video que lo sepa que aquí lo guardo con mucho cariño bueno este es el resto de la oficina aquí un mueble para descansar aquí eres el estuche con la cámara la cámara es vital si tienes un canal de YouTube y aquí el resto del equipo un pequeño ventilador para refrescar ya se está acabando el verano pero todavía hay que refrescar aquí tengo otro tablero con actividades esas actividades son las que en el día tengo que hacer sí o sí y estas son las tareas que son por decirlo algo intermedias que debo realizar aquí están por ejemplo los videos que hay preparados para el canal yo no trabajo solo yo tengo un equipo tengo dos editores tengo tres editores de video perdón tengo personas que hacen la preproducción de los videos como por ejemplo recortar etcétera tengo dos community managers es decir hay todo un equipo detrás de Experium invertir aprendiendo sería imposible hacer este tipo de cosas si no tienes a personas que son mejores que tú apoyándote por ejemplo aquí tengo estoy organizando tres seminarios en este momento el próximo el 12 de octubre en Madrid seminario de inversiones el 19 en Barcelona también seminario de inversiones y en Ciudad de México estaremos en noviembre el 9 de noviembre con mentes millonarias y el 10 de noviembre también con seminario de inversiones este tablero para mí es vital porque allí yo voy viendo qué cosas cómo van las tareas que ahora mismo tenemos en proceso exacto y aquí por ejemplo lo que tengo es este cuaderno es la agenda diaria esta es la agenda diaria y en ella pues tengo anotadas las cosas que necesito hacer para el día y bueno aquí lo que tengo son tres ordenadores para poder realizar mis tareas la labor de análisis de inversión desde aquí también hago los comités de inversión y aquí lo que miro por la mañana por ejemplo es el pre-market lo que hago es analizar los gráficos de las posiciones que ahora mismo tengo abiertas y aquí tengo por ejemplo un pequeño ventilador también para refrescar tengo este reloj de arena yo lo que hago son actividades de una hora entonces yo muevo el reloj y lo pongo así y comienzo con la actividad que esté realizando en una hora ¿por qué? porque tú manejas el día en bloque si eres más productivo recordemos que todos tenemos lo que uno aprende en economía todos tenemos rendimientos decrecientes a medida que estamos en una actividad a medida que avanzamos vamos bajando el rendimiento sobre todo por cansancio agotamiento o saturación lo que tenemos es que manejar yo lo que hago es horario partir el día en bloques de una hora y así siento que soy más productivo aquí tengo algo que es la esencia de Experion en invertir aprendiendo el micrófono a través del cual grabo los videos para que no haya problemas con el sonido aquí tengo otro ordenador que me sirve de backup de todos los archivos importantes para mí yo todo lo que hago lo anoto recuerden que lo que se escribe se imprime todo lo que se escribe que he impreso en nuestra cabeza y nunca se olvida yo casi todo lo que hago lo anoto ya sea que tenga que ver con Experion con invertir aprendiendo o con el tema de las inversiones aquí tengo algo muy especial para mí que no es el asiento sino que es esto la placa que nos hace llegar a los youtubers cuando llegamos por ejemplo a los 100 mil suscriptores ahora mismo el objetivo principal es llegar a un millón parece lejos pero creo que nada es imposible y creo que además lo vamos a lograr como sea así nos tardemos 100 años pero la idea es lograrlo mucho antes con la ayuda de ustedes y aquí más libros aquí no hay libros de la universidad ni el posgrado ni la maestría aquí solamente hay espacio para los libros que me permitieron lograr mi libertad financiera libros de inversiones libros de liderazgo libros de desarrollo personal libros de educación financiera biografías etc aquí algunas fotos que son importantes para mí algo personal aquí uno de los de los viajes más bonitos que yo he realizado y esa es la ciudad de nueva york este es el típico souvenir que uno compra en nueva york es muy bonito nueva york me encantó nueva york y este también es una de las ciudades que más me gusta y he visitado tres veces es la ciudad de parís y estando en parís pues por qué no ir a disneyland parís entonces esta es mi oficina es un pequeño despacho que está en mi casa y en el cual yo soy muy feliz porque primero me dedico a mi pasión segundo siento que estoy impactando a miles o incluso millones de personas tercero estoy dejando un legado todo el conocimiento que yo tengo todas las experiencias todas las cagadas todas las metidas de pata pero por supuesto también mis éxitos todo está quedando grabado en vídeo no todos tenemos que pasar por lo mismo para lograr los mismos o superiores resultados cualquiera que se quiera beneficiar de mi experiencia eso está quedando grabado en vídeo y ese es mi legado haber podido pasar de un salario mínimo a tener independencia financiera poder manejar mi tiempo no tener que vender mi tiempo es decir no tener que intercambiar mi día por dinero sino que ahora yo lo que hago es construir un sistema monetizar mi talento dejar un legado dedicarme de lleno a lo que es mi pasión a lo que me gusta construir mi capital y en el camino somos felices porque entendemos que estamos desarrollando nuestro potencial y que cada vez que avanzamos lo que estamos haciendo es subir peldaños y peldaños y peldaños y peldaños y por supuesto que nos vamos convirtiendo en mejores seres humanos mucho más sofisticados más inteligentes y que cada vez estamos preparados para superiores cosas aprovecho a todos nuestros seguidores para agradecerles por su apoyo por el interés que muestran a través de todo lo que publicamos en redes sociales y por animarnos a seguir adelante también un saludo muy especial a los haters aquellos que son especialistas en empuercarlo todo en ver lo malo en todo en criticar en intentar lastimar a otras personas o en intentar que otros no hagan lo que ellos los haters los tóxicos los venenosos en intentar que otros no hagan lo que ellos por perezosos por vagos o por como le podríamos llamar por perezosos por vagos o incluso por ser que es lo opuesto de ser valiente lo opuesto de ser valiente es ser una gallina es no tener valentía es no tener cojones es carecer de ovarios para ir por tus sueños y por tus metas y por eso les hace tanto daño cuando alguien más si está logrando lo que ellos por miedosos no son capaces de lograr pero para ellos también hay cariño ellos se lo merecen porque cada vez que ellos critican uno dice más ahora lo hago más lo hago con más fuerza con más pasión con más dedicación con más ganas con más empuje entonces ellos también tienen su mérito aunque la recompensa no sea para ellos pero bueno los quiero mucho pronto aquí estará la placa de un millón de seguidores ya sea a través de Experium Markets o a través de nuestro nuevo canal de YouTube si no te has suscrito invertir aprendiendo información muy valiosa si crees que yo te puedo ayudar en el camino de aprender a invertir voy a aprender a hacer un mejor trader perdón me despido ahora sí muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima y nos vemos a todos